¡Hey! Muy buenas gente, sean bienvenidos aquí a VHR Racing 1 Muchos me dijeron, oye, somber, entra la beta, metieron al Kilowatt Y de hecho, sí, hay varios autos nuevos que han metido Y bueno, sí veo que es muy apoyado este video Os voy a comprar los demás autos Como pueden ver, cuestan $99 pesos mexicanos el Kilowatt Pero obviamente también tenemos al Grand Prix y al Rino Esos autos no los tenemos Entonces vamos a comprar ahorita el Kilowatt Que es el auto esencia de esta actualización Así es de que, bueno, vamos a probarla Como no había ningún evento bueno en el VHR Racing 2 Pues dije, vamos a traer VHR Racing 1 Hay una oferta exclusiva Donde te dan el Rino, te dan los anuncios y tal Por $66 pesos mexicanos Entonces esto sí lo vamos a comprar en un momento Así es de que, bueno, voy a poner mi tarjeta de crédito Porque muchos dicen, ¡Hey, somber, es que nunca gasto dinero! Bueno, vamos a gastar dinero Y bueno, hay que comprar la gran oferta Y el Kilowatt Tengo $200 pesos ahorita para comprarlo Así es de que vamos con ello Bueno gente, ya estamos aquí Vamos a seleccionar el Kilowatt Que ya lo tenemos por aquí Ya lo hemos comprado Seleccionamos a nuestra nueva Roxy Roller Y bueno, me encanta Lo desbloqueamos también en color oro O sea, estuvimos jugando un buen de carreras Para que nos lo dieran en oro Y vean qué bonito se ve O sea, me encanta el Kilowatt Aparte se escucha bastante bonito En el VHB Racing 1 Como que tiene una esencia diferente al 2 Pero obviamente pues es el mismo, ¿no? Pero, a ver, en el 1 se ve un poquito más extraño De las partes de al lado O sea, del auto No es como en el VHB Racing 2 Que está bien detallado, ¿sabes? Como que es un auto súper, súper futurista Y en el 1 como que le falta ese toque En la parte frontal y en las esquinas Como que no tiene pues esa nitidez Que tiene pues el chasis del VHB Racing 2 Pero bueno, pues obviamente pues es el VHB Racing 1 No va a ser perfecto Pero bueno, el auto cumple con lo que promete Es veloz, es rápido Más o menos es resistente un poquito aquí Pero de todo lo demás es bastante bueno Aquí el toro enfadado Que yo quería Yo pensé que me daba también velocidad Pero ya me acordé que no te da velocidad En el VHB Racing 1 Una locura Pero la verdad que me gustó Hice una buena compra La verdad si ustedes quieren que siga teniendo más videos De VHB Racing 1 Pues dejármelo en los comentarios Que pueden ver como corré con ¿Saben? Una cosa que me encanta de VHB Racing 1 Es que los poderes duran más Vean el poder de Roxy Roller Hasta donde nos aguantó Casi hasta la meta O sea, literal es una locura Así es de que bueno Vamos a pasar por una siguiente carrera Y la verdad que yo el Kilaguar está rotísimo Así es de que bueno Quiero seguirlo probando Y bueno, si este video les digo Súpera los 200 likes O es muy apoyado Vamos a traer al Rino O al Grand Prix Vamos a comprar Así es de que ustedes Dejar ahí su hermosísimo like Su suscripción Y bueno, si quieren que hagamos No sé, más videos de VHB Racing 1 O si quieren que comparemos Un auto del 1 al 2 Ustedes dejarme sus ideas Y yo las voy a estar probando Así es de que bueno Y obviamente ¿Quién de ustedes Les gustaría tener El Kilaguar En el VHB Racing 1? Ya que pues se los podría comprar Aquí es más barato Que en el 2 O sea, en el 2 Vale más de 100 Más casi 200 pesos O sea, el doble Aquí valen 7 pesos mexicanos O sea, 99 O sea, vale la mitad De lo que vale en el 2 Así es de que Pues aquí se los puedo comprar A más personas Pero obviamente A muchos les gusta más El VHB Racing 2 Entonces pues Solamente a los que son fanáticos Del VHB Racing 1 ¿No? Pero ustedes ¿Qué opinan Del Kilaguar? ¿Les gusta el auto? ¿Les pareció buena idea Que lo metieran? ¿Les gustaría Que metieran A la Comandante Nova En el VHB Racing 1? Sería una locura ¿Verdad? Y vean Aquí también El poder del Zipo Dura bastante Te da un buen impulso Es lo que me gusta Y no sé A mí me gustaría Que metieran A la Comandante Nova O si meten Al Riprop Si imaginan Que metieran Al Riprop En el VHB Racing 1 Sería una locura Así es de que He visto que Si lo han metido Por ahí Pero son mods O sea son mods Agarran el chasis De un auto Que ya está en el juego Y nada más le ponen La apariencia del Riprop Pero realmente No lo vamos a hacer Porque eso es banal Así es de que No lo vamos a intentar nosotros Pero bueno Espero les haya encantado Si es así Regálame tu like De tu suscripción Y espero les haya gustado El video con el Kilaguar Y bueno Si es muy apoyado Traemos al Rino O al Grand Prix Así es de que Bueno Yo me despido Como pueden ver El auto se ve hermoso Se ve bonito Y más con Roxy Roller